Ahora, el ritmo caribeño, con los callejeros, peace out loud. Dicen, eres fiel morena cuando yo te veo, siento que yo muero, eres mi deseo. Dime cómo hago, si estás a mi lado, déjame entrar, yo quiero pasar. La noche es eterna, la cama espera, rombo por fijar, contigo al final. Yo quiero llegar, no sueltes mi mano, estoy preparado, va a estar a tu lado. Oye morena, mira cómo baila, moviendo tus caderas, bajo la luna llena. Las estrellas te acompañan, sigo caminando, pierdo tus pasos cuando no te estoy mirando. Oye morena, mira cómo baila, moviendo tus caderas, bajo la luna llena. Las estrellas te acompañan, sigo caminando, pierdo tus pasos cuando no te estoy mirando. Ando caminando por la playa, con una morena, hermosa y nandona esa nena. Bailando cómo mueve esas caderas, mira a esa mujer, es toda una rumbera. Mirando su hermosura, tú eres toda una ternura. Todas las mañanas yo te regalo rosas, tú te lo mereces por ser muy hermoso. Soy tu superman y tú eres mi heroína. Cuando no te miro yo me desespero, sabes que te amo, muero si no te tengo. Eres mi consuelo, tú me haces viajar, somos dos en uno. Tú eres mi mundo, yo soy tu luna, tú eres mi sol. Sin ti no brillo, se me apaga mi amor. Es que tu mami me arroja el corazón, eres la nena que me da motivación. Oye morena, mira cómo baila, moviendo tus caderas bajo la luna llena. Las estrellas te acompañan, sigo caminando. Erro tus pasos cuando no te estoy mirando. Oye morena, mira cómo baila, moviendo tus caderas bajo la luna llena. Las estrellas te acompañan, sigo caminando. Erro tus pasos cuando no te estoy mirando. Oye, morena, tú eres la condena, que cuando tú bailas me matan tus cámaras. Estos son los callequeros, ahora más caribeños. J.P. la evolución, Anrastas, la fórmula, Gamadiel, la melodía. Dímelo Prima, el cibernético, Chega Music, Family.